¡Hola Bakugo! ¡Feliz noche de brujas! ¡Uraraka! Verme así te hace feliz, ¿verdad? ¿Pero por qué demonios se te ocurrió esa idea? ¡Es estúpida! Estoy bromeando, estoy bromeando. Solo quería venir a acariciarte, pero volveré más tarde. Oh, entonces quería ser una mascota. Nunca dije que lo quería. Lo siento, te preguntaré la próxima vez. Ni siquiera tienes que preguntar. ¿De verdad puedo acariciarte cuando quiera? ¿Aún cuando estés aullando la luz? Sí. ¿O cuando estés masticando la cola de Kaminari? Sí. ¿O persiguiendo a Deku y Lida por el cementerio? Sí. Cuando quieras. Ok, ok, perdón. Solo tengo una pregunta más. ¿Quién es un buen chico? Es correcto lo que dijiste. Yo... Yo soy... ¿Yo soy un buen chico? ¡Claro que lo eres! ¡Eres un buen chico! ¡El mejor chico! ¡Lo siento! ¡Lo sabía! ¡No me asustes así! Lo un bonito Zoe! No premise... ¿No lo shoaló... ¿Qué pasa? ¿Viene esta carencita? ¡V Jesucristo! ¿Qué pasa por ver? ¿aleg bliss…